Vamos con dos noticias del Barcelona y empezamos por uno de los objetivos del Club Cule en el mercado de fichajes. El Manchester City ya ha abierto la veda a la llegada de las ofertas por Bernardo Silva. Y es que el centrocampista portugués es uno de los reclamos de varios equipos muy importantes. El equipo británico no tenía en mente la venta del talentoso futbolista portugués, pero Bernardo Silva tiene claro que quiere un cambio de aires y que la situación ha llevado al conjunto celeste a aceptar la propuesta de traspasos. Bernardo Silva es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del equipo de Guardiola, por lo que espera percibir alrededor de 80 millones de euros, mientras los citizens comienzan a pensar en las posibles alternativas para suprir al medio centro luso. Ahora tres grandes equipos pelean por el posible fichaje del futbolista del Manchester City, que quiere comenzar una nueva etapa en otro club. Los tres grandes de Europa que pelean por Bernardo Silva. Fútbol Club Barcelona. El equipo blaugrana ha confeccionado un equipo espectacular tras los fichajes de Lewandowski, Rafinha y Tundey. Sin embargo, los culés no quieren quedarse ahí y buscan sumar un nuevo refuerzo a la plantilla de Xavi Hernández. Sin embargo, lo primero es cerrar la venta de Frenkie de Jong, al que ya han dado un ultimatum para que tome la decisión definitiva. Con la salida del holandés, el Barça podría aspirar el fichaje del jugador Citizen para suplir su marcha, aunque podría perder la oportunidad si demora demasiado la operación. Paris Saint Germain. El equipo parisino se ha metido recientemente en la puja por Bernardo Silva, y es que Leandro Paredes se encuentra a un paso con la Juventus de Turín. Con la salida del argentino Luis Campos, que ya conoce al portugués de sus respectivas etapas en el Mónaco, se ha decantado por la estrella del Manchester City para reforzar el centro del campo del cuadro francés con la intención de anticiparse a sus competidores. Liverpool. El conjunto de Jurgen Klopp podría ser el último en unirse al interés por el jugador portugués. La oportunidad es buena, ya que Bernardo Silva quiere marcharse y podría ser un gran refuerzo en la combinación con el cerrado fichaje de Darwin Núñez. Los Reds se quedaron a las puertas de ganar la Premier, y esta vez el alemán quiere asegurarse de conseguir el título de la liga inglesa. Por tanto, competencia para el Barcelona por Bernardo Silva, tres clubes grandes de Europa que pujan por el portugués. Y ya para acabar, vamos a hablar de los tremendos datos que ha dejado la presentación de Robert Lewandowski en el Camp Nou. El delantero polaco Robert Lewandowski, el gran fichaje del Barcelona, vivió este viernes su primer gran día en el Spotify Camp Nou, donde se dieron cita más de 55.000 espectadores. Una presentación de las más multitudinarias en la historia de la entidad azulgrana. Según el club catalán, se retiraron 59.026 entradas para asistir a la presentación. La asistencia al estadio estuvo durante el acto de presentación del ex del Bayern a la altura de las grandes presentaciones en los últimos años. Se acercaron un poco menos que cuando Diego Armando Maradona vistió aquella camiseta Meiva en 1972, aunque entonces la presentación fue conjunta de todo el equipo. Para ver los primeros toques de Lewandowski con el 9, se citaron más espectadores que cuando se estrenó Neymar en 2013. Fueron más que cuando Rodaldiño congregó en 2003 a 20.000 personas o cuando el deseado, Jerry Henry, en el verano de 2007, reunió a 35.000 culés en el Camp Nou. Saltó Lewandowski con el 9 en la espalda hasta ahora en el poder de Memphis Depay. Una decisión estratégica del club, dijo el presidente Joan Laporta, y el Camp Nou enloqueció. Laporta ejerció casi de speaker en el estadio. Microemano agradeció al jugador su esfuerzo por venir al Barça. No fue fácil, creedme. Esta operación ha sido posible porque el jugador quería venir al Barça, dijo el dirigente, quien agradeció especialmente al representante del jugador, Pini Sahabi, su esfuerzo en la operación. Hoy es un día histórico, dijo el exultante Laporta. Las primeras palabras del delantero fueron en catalán. Stigmole conté de estar a Barcelona. Estoy muy orgulloso de ser futbolista del Barça. Ha sido difícil, pero al final estoy aquí. Mi felicidad es grande. Estoy seguro que marcaré muchos goles en este estadio y ganaremos muchos títulos, dijo en el estadio. Después, en la salida de prensa, admitió que el cariño de los espectadores había sido increíble y que se había sentido emocionado durante la presentación. Es difícil encontrar las palabras. Cuando vi el proyecto, tomé la decisión. Sé que el Barça viene de un momento difícil, pero todo irá mucho mejor. Mis compañeros tienen mucho potencial y con este equipo podemos hacer cosas muy buenas, opinó. Lewandowski no siente la edad que tiene y considera que Barcelona era el siguiente paso perfecto en su carrera. Estoy muy satisfecho, insistió. El presidente del Barcelona comentó que la incorporación de Lewandowski era especial por su carisma y ambición. Destacó que es un futbolista elegante y respetuoso. Lo hemos visto. La gente está entusiasmada. Estamos ante una nueva etapa y él es una de las referencias, insistió el dirigente surgrano. Por tanto, la presentación del polaco que batió todos los registros.